Música Saludos a Madafreaker y bienvenidos a Misperis donde hoy voy a hablar de la saga del Monsterverse pero voy a avisar una cosa no se cuando voy a subir este video a ver, os voy a decir como hago yo las cosas como tengo digamos momentos limitados para grabar videos no dispongo de todo el tiempo disponible para poder hacerlo cuando tengo ese momento yo tengo una libreta apuntada con todo lo que quiero hacer con todos los videos que yo quiero grabar y de lo que quiero hablar y demás entonces cuando llega ese momento tengo que aprovechar y grabar a saco videos y entonces los dejo luego metidos en todo el ordenador y ya pues los voy retocando, los voy editando los voy y tal entonces a lo mejor veis videos que grabé hace bueno, habéis estado viendo videos hasta hace poco que grabé hace 2-3 años que los bueno, dos vamos a hablar de dos o de año y medio porque los videos que les hago con Dani Rojo no nos hemos estado saltando el confinamiento yo no he estado yendo a su casa para ver pelis y luego hacer las críticas o los videojuegos y demás no, no, esto es los videos que habéis estado viendo hasta ahora son de antes de la pandemia y de la pandemia llevamos ya un año y pico nosotros no hemos quedado en ningún momento para nada para nada hemos hecho videollamadas y punto pelota entonces claro muchos de los videos que veis son en relación ya a tiempo pasado y por qué digo esto pues porque a la fecha de hoy que estoy grabando este video todavía no ha salido Godzilla contra Kong por eso solamente dispongo de estas 3 ya sabréis que a mi lo que son las películas de monstruos gigantes de Kaijus y demás me parecen unas bestialidades me chiflan me emocionan me encantan no, me encantan y entonces claro como no podía faltar las películas de Godzilla que de hecho ya sabéis que hay una sección en el canal que es analizando el Monsterverse con Dani y que nos falta por analizar Godzilla contra Kong y no sé cuándo lo haremos porque tiene que salir la peli que tampoco ya está tardando mucho porque ahora estamos ahora estamos a 15 de marzo hoy es 15 de marzo cuando estoy grabando este video no sé si ya habrá salido la peli cuando no ha salido ahora mismo no ha salido 15 de marzo no ha salido pero claro tiene que salir la peli la tenemos que ver y luego tenemos que poder quedar nosotros para poder verla juntos y y analizarla con vosotros o sea que no sé cuándo saldrá el último capítulo bueno lo dicho las películas de Godzilla la primera que se estrenó fue Godzilla que me dejó así muy frío porque era una película en la que apenas te enseñaban al monstruo todo era prácticamente a puerta cerrada y demás pero aprendieron bastante la jugada y Kong se convirtió en una maravilla Kong hizo justamente todo lo contrario te enseñaban al monstruo desde el principio la lucha con el monstruo el ponerte de que el monstruo no es malo tampoco y bueno luego ya tenemos lo que es Godzilla rey de los monstruos que siguiendo la estela de Kong te enseñaban todos los monstruos a ver que es Godzilla o sea que que son las películas del Monsterverse diversión pura es diversión pura son monstruos gigantes pegándose de hostias destruyendo ciudades la el guión que lo tiene pero también es lo de menos tampoco hay que esto buscarle tres pies al gato hay medio Marvel aquí metido porque muchos de los actores que salen de estas películas luego han salido en Marvel o bueno de Marvel han salido aquí porque esas son posteriores a cuando hicieron sus trabajos en Marvel pues por ejemplo tenemos a a Tom Hildestom el Loki tenemos a a Brie Larson tenemos a a Samuel Jackson tenemos a la Bruja Escarlata eh según tenemos más y no y no lo recuerdo ahora tenemos a Charles Dance Charles Dance el el padre Lannister ¿no? de Juego de Tronos luego la chica de Stranger Things la la Eleven Once os recomiendo Monster Verser por supuesto que sí pero es que además es de las mejores sagas de películas de monstruos gigantes que vais a ver nunca jamás eh es que olvidaros hasta de la del coñazo esa de película que hizo Peter Jackson que era un coñazo yo recuerdo esa película de ir al cine hacía desde la época de Currupipi no vivía yo eso de que te cortaban la película a la mitad para darte un descanso me lo hicieron en en King Kong y acababan de llegar a la isla digo pero joder pero si se va a King Kong y llevamos casi dos horas y no ha salido el mono si es que acabáis de llegar a la isla Dios mío esto es otra cosa esto va a la diversión la diversión pura y dura y quiero decir una cosa King Ghidorah es el puto vamos pues nada amigos ya nos vemos en próximos vídeos freaky saludos no cambien de canal no cambien de canal